Hoy se los dio ya por fin el día, por festejar el Día del Niño, porque fue asunto con la yugo y estas cosas, no podíamos festejar el Día del Niño, que se llegó a septiembre, pero se logró, todo contento, y vos viste la felicidad que tienen cada niño y cada compañera, que pusimos un granito de arena para poder que salga todo esto hermoso para ellos, porque se merecen eso y mucho más. Con mucho esfuerzo las compañeras, las organizaciones, y bueno, nos juntamos las dos organizaciones, MT, Gualmapu, para no dejar pasar este día tan importante que es para los niños, y la realidad que anteriormente no podíamos hacer por el clima, no nos favorecía, y como ya sabrán, acá todavía no tenemos calle y se vive muy difícil. Muy a pesar de todo eso, lo estamos logrando y conseguimos, porque los chicos se están divirtiendo bastante y esperemos seguir adelante con esto. Estos días de lluvia es imposible porque se hace un río, un barro, y es imposible poder traer a los nenes, poder jugar, poner un inflable, una mesa afuera, y por eso, gracias a Dios, se los logró hoy, para estar con los chicos y con mucho trabajo, como decía ella, con todas las compañeras, para poder ver la felicidad de cada niño, de cada día, que también nosotros estamos tres veces en la semana, haciendo la leche, apoyo escolar, dando otras actividades más, y es muy lindo ver la felicidad de ellos, no se compara con nadie, directamente no tiene precio, es un hola, un te quiero, un abrazo, cada nene es imposible. Otro día yo pedí unas cosas en el municipio, y la verdad es una vergüenza, porque me dieron 6 kilos de harina, 4 kilos de azúcar, 4 de leche y 2 de chocolatada, para dos merenderos, y vos te das cuenta que acá hay 40 chicos, que vos sabés que con eso no va a alcanzar. Todo lo que puedan brindarnos es de suma importancia, y bueno, estaríamos muy agradecidos por eso, porque todo hace falta, así que cualquier apoyo, cualquier donaciones nos sirven bastante. Se pueden comunicar a mi celular o al merendero del abuelo Juan, que se comunica con las otras compañeras, y acá Transformando Futuro, que también se pueden comunicar, que también tenemos un FEI, que ellos se pueden comunicar, y también te saquen de mi número del FEI, y las donaciones, o se comunican al abuelo Juan, y yo reparto, porque yo traigo las cosas, y yo reparto para acá, y queda para allá.